Aníbalo, saluda de los allanamientos que se están realizando en simultáneo en búsqueda de Yuyu. Juliet, vamos rápidamente hasta Yudit Coletza, que ya se encuentra en uno de esos allanamientos. Te escuchamos, Yudit. Sí, Chiche, estamos precisamente frente al portón de esta enorme residencia que está siendo allanada en este preciso momento por una comitiva que fue destinada para este punto. Estamos sobre la calle Araucanos, casi San Roque, del barrio San Miguel de San Lorenzo. Tengo entendido que los agentes del Departamento de Investigación de Homicidios son los que están abocados en esta tarea, en este punto donde están procediendo al allanamiento de esta residencia que pertenece, de acuerdo a las primeras informaciones, a una extranjera de nombre Brigitte. Probablemente sería amiga, muy cercana a Reiner, el padrastro de la pequeña Juliet, quien actualmente está recluido. Según lo que ya nos pudieron tirar en cuanto a información, aparentemente Brigitte solía ir constantemente hasta la granja a visitar a Reiner a bordo de una camioneta que ya estaba siendo buscada en su momento, que es una Toyota Cammy de color negro. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que llamó la atención de los investigadores? Justo después de la desaparición de Juliet, este vehículo y esta persona ya no volvió a ir hasta la granja. Eso fue lo que también se prestó a las suspicacias. Ellos empezaron a averiguar los datos concernientes a este vehículo, vinieron a buscar hasta esta residencia y según lo que ya nos pudieron confirmar, aparentemente no se encontró el vehículo. Estarían tres personas adentro, adentro mejor dicho, probablemente sean todas extranjeras. Entre ellas está Amiga, de nombre Brigitte, de Reiner, y quien dijo que aparentemente el vehículo ella supuestamente prestó. No está dando tanta información acerca de quién le había prestado este vehículo, pero es lo que se está buscando aquí adentro de la casa, compañeros de la audiencia. Judy, vos que estás ahí en la escena, digamos en el teatro de operaciones, si podrías contactar con tus fuentes, indagar un poquito. Dicen que se estableció una cronología de tiempo y están ahora, creo que son cuatro los allanamientos en distintos puntos, San Lorenzo, Cacupé, Emboscada, están allanando las casas de extranjeros que días antes de aquel 15 de abril estuvieron en la casa de donde desapareció Juliette. Y que toda esta gente extranjera, así como ya estuviste mencionando, tiene relación comercial con Reiner. A Pepe ha malicido bien el problema, imagina Judith. Puede ir por ahí. Y recordemos, Aníbal, que en su momento ya se habló incluso de un grupo bastante fuerte que está en nuestro país de alemanes. Es lo que también dijo el abuelo de Juliette acerca de esta conversación que tuvo con el traductor que le dijo, ustedes no saben con quién están lidiando. Entonces, se está partiendo precisamente de esa base. ¿Será que estamos hablando de una organización, no sé si decirlo criminal, pero integrada por extranjeros? ¿Y cuál es la finalidad? Porque fíjate vos, Aníbal Chiche, compañeros de la audiencia, la dimensión de esta residencia. Y me explicaba acá una colega, Jorge, si hacemos un paneo mientras... Bueno, ahí les tira imágenes de adentro porque como pueden notar que no nos permiten el ingreso. Ahí está el comisario C. Pifram. Le vemos. Sí, sí, exactamente. Por eso decía que está la gente de homicidios, ¿verdad? No nos permiten el ingreso, pero según dicen los vecinos, hace tiempo que viven acá estas personas, pero casi no suelen salir, o sea que tienen un movimiento misterioso. Y vean ustedes la dimensión de la muralla, del muro perimetral, y también las malezas que prácticamente los rodean. Ese es el aspecto. Y hasta ahí, hasta la otra esquina por ahí va, esta residencia que tiene un patio grande y adentro tiene como varias casas, según lo que pudimos ver acá desde afuera. El otro dato, Judi, es que supuestamente se hacen los giros desde Europa y llega el dinero aquí, pero no se invierte en lo que teóricamente tiene que invertirse. Ahí empiezan los reclamos ya. Y ahí empiezan los reclamos. Pero mirá lo que es imponente. La desaparición de Juliet probablemente desnude algún tipo de esquema criminal, compañeros. No se descarta esa posibilidad, que reitero, podría estar integrada en su totalidad por extranjeros, en su mayoría alemanes, y hasta acá viene la residencia Aníbal Chiché. Es muy grande. Y me dice la policía jurisdiccional que nunca se abre este sitio en particular. Este sería como un tinglado, como un garage abajo, y esto nunca se abre. Y van ustedes, de tanto que está cerrado, es como que ya le corrieron todas las lianas. Sí, sí, sí. La hiedra se nota que ya agarró. Eso es porque no se abre hace mucho tiempo los portones. Y ahora la investigación se senta, ya no en las mamás de Juliet, sino en los contactos de Reiner. Se apunta más hacia el papá. Hacia el alemán, al padrastro. Al padrastro, sí. Sí, esta es la situación, compañeros, muy hermético todo, tanto como el procedimiento también. Si bien desde adentro ya nos dijeron que no se encontró el vehículo que estaban buscando, están las personas como tres aproximadamente, serían todas extranjeras. Y esta mujer, de nombre, reitero, Brigitte, que sería alemana también, que es una de las personas más cercanas a Reiner, que visitaba constantemente la granja Monte Ipacará, y que llamativamente dejó de ir después de la desaparición de Juliet. Todos estos allanamientos se están haciendo de manera simultánea, Judith. Ustedes están ahora en San Lorenzo. Sí, señor, así, como he entendido que en Emboscada, cada Coupé, San Lorenzo, y el otro punto, lo que no me confirmaron todavía, pero estos son los que se están desarrollando actualmente. Bueno, ahí estamos nosotros con el móvil del Sistema Nacional de Televisión en vivo y en directo ante esta situación, allanamientos simultáneos en busca de Juliet. Juliet, una intensa búsqueda de esta niña de 7 años que ya lleva más de un mes desaparecida. Y vamos a estar atentos, Judith, por lo menos a ver si tenemos declaraciones, tanto de la Policía Nacional como así también de los que están dentro de esa casa. Son tres personas, al menos lo que ustedes lograron divisar, que están ahí adentro. Según lo que nos pudieron ya mencionar los vecinos, serían como tres extranjeros que actualmente residen aquí. Vamos a ver si es que en instantes sale la comitiva para darnos algunas que otras palabras, porque ya nos dijeron que nos van a poder permitir nuestro ingreso. Así que lo único que podemos hacer, compañeros de la audiencia, es aguardar aquí afuera que salga uno de los voceros para darnos información al respecto. Pues mira lo que es la cantidad de lo verde, la maleza, que impide incluso poder visibilizar lo que es el interior de esa vivienda, realmente de muchos metros cuadrados. Porque por lo que veo, todas las puertas están ahí herméticamente selladas. Sí, por maleza. Casi toda una cuadra agarra esta residencia. ¿Y es una residencia dentro de ese terreno? ¿Son varias casas dentro de ese terreno, Judith, no sabes? Y según lo que pudimos ver, Judith, porque dice que estamos nosotros acá, es como son varias casas, no tengo mucha visual, pero son varias casas dentro de un patio. Más un tinglado. Eso es lo que se puede ver desde acá. Ese terreno, Judith, ¿tiene una manzana o una cuadra? Porque por lo que se ve, es bastante completito hacia el otro lado también, ¿eh? A lo largo y a lo ancho se ve... Para mí que, a ver, al menos de este lado, la calle Araucanos, Gisela, agarra lo que... Es una cuadra, no sé si esto agarraría la vuelta de la manzana, no creo, pero una cuadra sí. De largor, agarra una cuadra fácilmente. Hasta allá va. Y sí, 100 metros tiene que ser. Toda la misma situación, ya le agarraron todas las hiedras. De esa forma vivían estas personas, serían extranjeras aquí en esta residencia. Bastante oculta el barrio San Miguel. Sí, bastante oculta. Ese es el único acceso que no tiene enredadera ahí en la... ¿verdad? Esa puerta. Ahí, esa puerta. La única libre. Este sería el acceso principal, aparentemente. Acá vamos a poder meter la cámara para que puedan tener una idea. Sí, ahí estamos viendo en este momento. Bueno, este es el aspecto. Sí. Allá está el sensor de la alarma. Sí, si lo describen ustedes, yo no tengo visual. Se ve muy tranquilo, todo el ambiente, todo ordenado. Se ve la casa en la pared izquierda, se ve un sensor de alarma nada más, algunos cuadros. Ahí vemos una fotografía de dos personas. Observando un poquitito, sin ingresar a la casa, obviamente, a través del zoom de la cámara, estamos mostrándoles a ustedes el interior de esta casa que en este momento está siendo allanada en la ciudad de San Lorenzo. Son búsqueda de datos con respecto a esta niña de 7 años. Juliet, un país está en búsqueda de esta niña. Judith, lo que lleva hasta ahí es esta señora, ¿verdad? Que, Brigitte, que mencionabas. Eso es lo que despierta la atención, por eso llega hasta este punto, el allanamiento, ¿cierto? Así mismo. Ella es el principal objetivo de este allanamiento. En la búsqueda principalmente de este vehículo, un Toyota Cammy de color negro que ella utilizaba constantemente para ir hasta la granja. O sea que, según lo que me dijeron uno de los investigadores, aparentemente iba con frecuencia luego a visitar a Reiner. Y, coincidentemente, dadas las fechas de la desaparición, ella dejó de ir y se estaba buscando ese vehículo. Porque, por supuesto, se podrían levantar importantes indicios. Podría darse también la eventual posibilidad de levantar muestras biológicas. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué desapareció ese vehículo también? Ella lo que explica es que ella supuestamente utilizó nomás ese vehículo y que ya no lo tiene en su poder. Todo indica que aparentemente tuvieron que forzar aquí para ingresarlos de la comitiva. Porque acá estamos viendo, Jorge, si mostramos, que se rompió ahora la parte de acá, muy cerca de la cerradura. Y sí, con orden de allanamiento hermano, evidentemente ingresando a la casa. Sí, se nota que está forzado eso. Bueno, vamos a estar atentos, Judith, ante esta situación. Todo apunta ahora al nexo y vínculo que tienen con el padrastro. ¿Hasta dónde llegará este caso, che? ¡Qué bárbaro! Muchos detalles. Es un cartel, pero está todo tapado. A ver un poco si mostramos, Jorge, antes de cerrar el contacto. Lo FA S.A. dice ahí. ¿Comprobante de egresos? Sí. Lo FA S.A. ¿2012, 2013? Sí. Lo FA S.A. Es un libro. Sí, un libro contable. Sí, un libro contable. Notas de pedidos y cobrantes de egresos del periodo 2012-2013. ¿Qué va? ¿Hay un cartel? ¿Encontraste, Judith? Sí, pero que está completamente tapada, o sea, tapado el cartel por las hiedras. Vean ustedes. Ahí está. No sé qué dice, no es legible, no es visible, ¿verdad? Pero aparentemente funcionaba aquí como... A ver, empresas y representaciones. Es lo que alcanza a ver desde acá. Y luego ya se tapa. A ver. ¿Qué será que era? Acá hacen repelente para mosquitos, aparentemente, dice Jorge Paredes. Y puede ser, porque mirá un poco vos esta pegatina que está por la puerta. Sí. Qué dudoso todo, ¿no? Sí. Así es, ese es el aspecto de esta residencia. ¿Qué hay ahí? Este es el repelente. Ah, y este es el repelente. Es lo que puede alcanzar a ver Jorge Paredes con su Zoom. Sí, es lo que estamos viendo dentro de las cajas, dentro de unas bolsas plásticas. Se nota que era un lugar de trabajo. Estamos hilando a algún otro elemento que tenemos a simple vista. Sí, estamos... Probablemente sí. Hay que ver que arroja la investigación. Más que nada esperar a que salgan los efectivos policiales de investigación para poder tener algunas que otras palabras. Y vamos a seguir aguardando aquí del lado de afuera, que es hasta donde nos permiten, Chiche. Tengo entendido que alguien también de la fiscalía, por supuesto, estaba acompañando esto, pero no sabría decirles quién exactamente los fiscales designados, pero ya vamos a tener la posibilidad. Será una entrevista. Nos prometieron salir. Julieta, estamos mostrando ahora en pantalla la imagen de la propietaria de esta casa. Cuando veíamos Lofat, es una marca de repelentes. Ah, Lofat es una marca de repelentes. Y que utiliza la esponja vegetal. Ahí veíamos... Y ahí también veíamos la esponja. Una esponja vegetal. Mira un poco, todo coincide. Y la señora Brigitte Fuselier sería la dueña de esta casa. Que es la mujer que aparece en imagen en este momento en pantalla. Ahí está la esponja, ¿ves? Coincide con el cartel, coincide con los datos de la carpeta que estábamos mostrando con algunos libros contables. Y después, obviamente, los repelentes. El equipo de producción está tratando de hablar, les cuento con la propietaria de esta casa. Ahora veremos qué datos arrojan también tras este allanamiento. Según lo que decía Judith. Sí, que es lo que más se descubre, ¿verdad? Porque no sabemos si sigue en funcionamiento esta empresa de producción de repelentes. Porque todo indica que no, ¿verdad? Porque el cartel está completamente tapado. No hay ningún tipo de anuncio, ni mucho menos. Así que hay que ver a qué actualmente se están dedicando. O si por detrás de esta supuesta empresa de producción de repelentes habría otra cosa. No se descarta nada, compañeros. Nada. Todo tiene que ser investigado, evidentemente, para poder esclarecer esta situación en búsqueda de Juliet. Bueno, vamos a estar atentos, Judith. Hay que destacar que mientras ustedes están ahí, también hay otros lugares donde se están realizando los allanamientos. Todos tienen que ver con vínculos al padrastro, ¿verdad? Sí, y en su mayoría los objetivos de las investigaciones están siendo extranjeros, que precisamente son Nexo de Reiner. Reiner o Eruber, el padrastro de Juliet. Y aparentemente en CACUP está... En CACUP se centra el mayor equipo investigativo. Y ese día vamos a estar ahí, evidentemente, para poder estar informándoles a ustedes a través de la mañana Gadi y los servicios informativos de Canal 9. Bueno, vemos más... Qué muchos accesos tiene la casa, ¿eh? Muchos portones. No, enorme, por lo que digo yo. Muchas puertas. Y de antesca casa. Varios, varios accesos, ¿eh? Aparte el diseño característico de la cultura alemana, ¿verdad? Las puertas. Sí, sí, sí. Esa madera grande, ancha, maciza. Las piedras, estas... No sé cómo se llaman, no soy experta en esa área, ¿verdad? Pero para que tengan ustedes una idea. Y esta puerta acá del costado que está sujeta a un palo, ¿verdad? No sabemos qué finalidad tiene. Pero este es el aspecto, ¿verdad? O sea, un aspecto bastante dejado. Dejado, mejor dicho, tiene la casa ahora. Bueno, y vamos a ver cómo vienen los otros allanamientos y poder conocer un poquitito las otras casas con respecto a las investigaciones que están arrojando en estos allanamientos simultáneos. Estamos en vivo y en directo. Un canal comprometido, obviamente, con la verdad. Un canal comprometido con la búsqueda de esta niña de 7 años. Por eso estamos con Judith ahí informándoles a ustedes desde la ciudad de San Lorenzo. ¿Sobre qué calle está esta residencia, Judith? Araucano es esta calle. Araucano, una calle asfaltada. Una calle asfaltada. La intersección sería San Roque. Araucano y San Roque. Ahí está, en la zona de San Lorenzo. Sí, barrio San Miguel de San Lorenzo. Esto también ayudaría a que los mismos vecinos de la zona puedan llegar a brindar un poco más de datos con respecto a los que viven ahí. Porque todos conocemos a los que están en nuestro barrio. Sería interesante hablar con Brigitte Fuselier porque es una persona muy conocida en el ambiente. Estaría bueno que pueda conversar. Para que pueda darnos, obviamente, su versión. Nosotros solamente estamos informando de acuerdo al allanamiento que está realizando la policía en estos momentos y por qué está ahí. Por sobre todas las cosas. Bueno, gracias Judith, agradecemos. Dale, hasta luego. Hasta luego. Bueno, enseguida vamos a estar con más allanamientos. Acompañales de ustedes, Blanca López, también está en otro de los puntos, Aníbal, ¿verdad? Que enseguida va a estar compartiendo con nosotros con respecto a estos allanamientos que lleva adelante la Policía Nacional. Bueno, 7 y 21. 20 grados en la temperatura que estamos teniendo. Nosotros hoy vamos a estar desarrollando a la par. Se van generando las noticias. Vamos a estar desarrollando nuestros bloques característicos. Porque tenemos...